A ver, ya está subiendo, 90, ahí está, importación iniciada, ok, creo que ya se está como importando dentro del juego, ¿no? Vamos a ver, ahí está, se agregó, bueno, vamos a ir a opciones, ajustes, aquí en recursos, o ya está ahí nuestro icono, ¿no? Ahí está nuestro mod, el día de hoy logré instalar mods en la nueva actualización de Krasman, y el día de hoy te diré cómo lo logré, y tan solo fueron unos sencillos 5 pasos, y con estos 5 pasos he logrado instalar mods increíbles en Krasman, así que, Así que lo primero que hice fue buscar un método para instalar mods en la nueva actualización de Krasman, y bueno, aquí ya estamos en YouTube y vamos a buscar Krasman Mods, ¿no? A ver, Krasman Mods, así nos escribe, Krasman Mods, vamos a ver qué nos sale, aquí nos están saliendo algunos videos de mods, pero estos son videos viejos, ¿no? Vamos a ver así actualizado, uh, aquí nos sale un video, ¿cómo instalar texturas, mods y mundos en Krasman actualizado? Vamos a ver, ¿no? Al parecer puedes descargar mundos y todo eso desde el internet, pero en este caso les traigo una forma mucho mejor, que tan solo descargar una aplicación de la Play Store puedes instalar mods, texturas y mucho más en Krasman actualizado. Y la aplicación de la que hablo vamos a poner aquí, vamos a elegir esta, mcdpdl, y vamos a descargar esta, ¿no? Aquí dentro de la aplicación, como ven, tenemos aquí una lista de cosas, tenemos mods, mapas, servidores y skins, acá como diferentes cosas patrocinadas, y bueno, vamos a ver qué tenemos en mapas, tenemos aquí como diferentes tipos, ¿no? MS World, MS Template, aventura y todo eso, bueno, vamos a ver qué tenemos en mods, que es por lo que venimos en este video, vamos a sacar mods de Skibri Toilet, este es el diferente al que ya todos conocemos que está, pues, en el Krasman Skibri Toilet de Play Store. Bueno, vamos a buscar aquí un mod en específico, vamos a buscar aquí, Goons, así es, Goons. Vamos a ver, oh, ok, aquí nos tienen como diferentes mods de armas, este es chido, ¿no? No es que al parecer no es compatible con Krasman, y te voy a explicar por qué. La actualización de Krasman está en la versión de Minecraft 1.18, así que los mods que están en una versión muy actualizada no funcionarán. Vamos a ver aquí este mod, vamos a ver qué versión, ojo, aquí este está compatible con casi todos, ¿eh? Y bueno, aquí vamos a descargarlo, aquí ya podemos descargar los dos, este, componentes que necesitamos. Ahí como ven ya se leña que ya se descargó, y ahora solamente tienes que ir aquí a este botón del medio de descargas, vamos a darle aquí, y ahora solo selecciona cuál quieres instalar. Aquí vamos a ponerle aquí primero el código este, y aquí como ven ya nos salen los Krasman, ahí tengo los Krasman Skibri Toilet, pero vamos a darle a Krasman normal. Y bueno, ahora vamos a ver si se está instalando correctamente, o si se va a crashear. Ya va, ya va, a ver, importación iniciada, vamos a ver si no se buguea, a ver, a ver, ahí está nuestro paquete de comportamiento, vamos a ver si aquí no sale. Ok, estas son texturas. Bueno, ahora solamente falta instalar la textura que se hace igual. A ver, aquí ya se tendría que estar agregando la textura, ahí está la textura, y ahora vamos a ver si podemos poner el mod en un mundo. Y para todos los modders recomiendo activar esta función de experimentos, porque algunos lo necesitan. Y ahora aquí en texturas y todo esto podemos agregar esto, y el pack de comportamiento, ¿no? Y acá está hasta el final, porque cada vez probamos mods más y más increíbles. A ver, aquí ya estamos en el mundo, vamos a ver. Aquí tengo que bajarle los gráficos hasta abajo, porque no me corre. No he visto ese tipo de casa, ¿eh? Bueno, vamos a ver si sí están. A ver aquí, ¡ahí están las armas! Están increíbles, tenemos aquí esto. Ahí están como 3D. Ok, literalmente... Ahí está, ya rehidió. Kiko, ven, salta como efectos. No, es que no sé si hay como efectos de sonido, ¿no? Vamos a subirla aquí. ¡Sí tiene! Aquí tenemos como una pequeña pistola. Me gusta mucho que están como 3D, ¿eh? Tenemos acá una pequeña pistola, estas que sacan como una pequeña luz. Y aquí tenemos como pistolas doradas, ¿eh? ¡Uh! A ver, doble. Aquí tenemos unas pads, una escopeta. Vamos a probarlo acá con Mister. ¡Pum! Vamos a probar esta arma. ¡Uh! ¿Quién hizo ese ruido? Llegó tu hora de muerte. Vamos a ver. ¿Dónde está ese aldeano? Creo que está acá arriba. A ver, vamos a subir. Ok, nida. ¿What? ¿What? ¿Qué es eso? Nos llegó un paquete. ¡Wow! Ok, eso creo que es parte del mod y nos da como diferentes... Como protección nos dio. A ver, esto se llama algo de piernas. ¡Uh! Nos dio como diferente equipo bilístico, algo así. Acá nos dio como unas botas. Y este mod es tan solo uno de los tres mods que voy a probar el día de hoy. Como ven, aquí me encuentro en una aldea, ¿no? Aquí vamos a entrar a esta casa. Como ven, tiene unos ahorros... Ok, no sabía que las camas están así de buggeadas. Tenemos algunos ahorros básicos, ¿no? Tenemos aquí como unas sillas. La pequeña luz esta. Vamos a ver qué otras casas, a ver qué ahorros tienen. Ok, qué raro aldeano. ¡Oh, what! ¿Qué? ¿Por qué es un perro? Bueno, vamos a abrir aquí y a ver qué tenemos. Aquí tenemos un adornito, una mesa de esas. Ok, no puedo subir. A ver qué tenemos en el cofre. Tenemos otros adornos con una silla y una mesa. Pero, ¿qué tal si te dijera que con este mod puedes cambiar totalmente las casas que hagas? Vamos a abrir aquí el inventario y pues aquí se ve todo normal, ¿no? Pero cuando vas aquí a los adornos... Todo normal, todo normal. ¡Oh! Ahí como ven, tenemos todos estos adornos que están hermosos. Y lo mejor de todo es que cuando los pones... A ver, ya pongo uno. Actúan como un bloque. O sea, no van a andar con una entidad que los puede traspasar así. Así da menos lag. Y pues vamos a adornar algunas casas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí qué muebles puedo agarrar. Una computadora. Aquí tenemos con unos muebles. Nos... El microondas. Una PC. Ok, vamos a llevarnos esa. Una cama. A ver si no están tan así con bulladas. Bueno, vamos a adornar la primera casa que vimos, que es esta. A ver, la cama. Vamos a ver cómo la podemos poner. Ok. Del otro lado. Ahí está. ¡Oh! Esto se ve mucho mejor, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar aquí esto. Vamos a verle al aldeano que vive aquí con una... Un pequeño serum, ¿no? Vamos a poner aquí su computadora esta. Ok, ¿qué? O se pueden abrir. Ok, no sé qué estoy haciendo. Rompí el piso. Vamos a poner aquí al lado su computadora. ¡Oh! Ahí está. Hasta la puedes prender, ¿eh? Aquí unas flores para adornar. Nos falta una silla. Así que vamos a ver si tenemos sillas por aquí. A ver, sí. Ahí tenemos una... No es una silla gaming, pero pues ahí está, ¿no? Y la puse mal. Ahí está. La primera casa adornada. Vamos a apagarla aquí. Ahí está, aldeano. Tu casa quedó mucho mejor que la tenías antes, ¿eh? Ahora me convertí en MrBeast. Y hoy vamos a estar regalando PCs Gamers a toda la comunidad. Ustedes, ¿qué computadora tiene ahora mismo? No, pues acá tengo una computadora un poco chafa, ¿no? ¿De dónde vives? Ahí va en la esquina. Vamos a ver. Ok, allá vive. Aquí estamos en su casa con el permiso. Y vamos aquí a remodelarle esta cosa, ¿no? Bueno, vamos a quitarte estas mesas. Está ahí en esta cama. Todo, literalmente te voy a quitar todo. Y aquí vamos a ver qué te vamos a dar, ¿no? Vamos a poner aquí una tele. Por acá creo que se vería bien acá. Ahí está su tele. ¿Sí se prende? Sí. ¡Oh, no manches! Las noticias. Vamos a agarrar un escritorio. A ver si hay unos. Creo que hay que ir con una mesa. Vamos a poner el mueble por acá. Ok, acá va a traspasar todo. Ahí está. Vamos a quitar tu cofre. Poner esto. Acá al lado a ver si hay otros ahorros. Vi como un globo ahorita, ¿no? Ahí está. Pero, oh, está gigante. No, es que aquí para atrás no pasó nada, ¿eh? No le pasó nada acá. Si quieren descargar este mod que usé, pueden usar la misma aplicación y la misma forma con instalar el mod de armas. Bueno, aquí encontré una casa abandonada, ¿no? Vamos a entrar. Aquí tenemos todos estos hornos. Aquí este cofre con muchas cosas para cocinar. Pero como este lugar no es de nadie, como que quiero dominarlo, ¿no? Pero hay una forma para que me pueda adueñar de ella. Voy a ir aquí a mi inventario. Y aquí en naturaleza vamos a ir a los mobs. Y aquí jugan tronce estas banderas. Aquí, como soy de México, me voy a poner esta. Y, oh, ahí como ven literalmente se ve increíble. Hasta se mueve. Vamos a ver qué más banderas puedo poner. Allá tenemos la bandera de El Salvador, Estados Unidos, Argentina, Brasil. A ver qué más tenemos, España. Vamos a poner aquí estas banderas, la de Venezuela vamos a ponerla acá. Oh, ok. Ok, es que es como otro tipo, ¿no? Esta es bandera y esta es como una pequeña banderita, como que para que la pongas acá arriba. Vamos a ver si sí queda. Ok, más o menos, ahora sí. Ahí iría muy bien, ¿eh? Acá tenemos como una... Estas que se cuelgan. Oh, ok. ¿Qué? Es como un patrimonio allá. Ok, no sé por qué se pegó. Oh, ok. Eso está raro, ¿no? Vamos a ver la Argentina. Esta sí es una completa. Ahí está. Ahí está la de Brasil, pequeña. Vamos a ver cómo se ve la bandera gigante de México. Vamos a ver cómo se ve el banner de México. Vamos a ponerlo acá, a ver. Oh, ok. También se puso así. ¿Por qué me está dando como efectos? Ahí está la ciudad de México. ¿Qué más? La bandera. A ver cómo se ve la bandera de piratas. Ahí está, gigante, ¿eh? La pequeña bandera de Perú. Y acá tenemos la de Canadá. Y creo que este mod tiene todas las banderas de la TAM, ¿eh? Y las de todo el continente de América en total. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!